Hola, muy buenas. Somos el colectivo de De Marte, compuesto por Elena Guado y Manu Sá. Hasta el 10 de noviembre nos encontramos en la Residencia MUA, en la exposición, en el Museo de la Universidad de Alicante. Y podéis ver nuestro proyecto titulado Interpad. En el proyecto hondamos diferentes reflexiones sobre cómo ha interactuado el mundo de la tecnología y las redes sociales en nuestro día a día. Y cómo está siendo una extensión de nosotros mismos. Y bueno, a través de la utilización de los dispositivos móviles, cómo nos creamos esas identidades, personajes, avatarescos, con los que nos desplazamos por las redes sociales. Y que nos permite intercambiar información y transitar por esos mundos virtuales. Y nada, os esperamos allí, junto a los proyectos de nuestros compañeros en la Residencia 5+. Y espero que os haga reflexionar mucho y que disfrutéis de la exposición.